Pero corriente no soy, todo fue gracias a Dios A los que me humillaron y me hicieron menos, miren donde estoy Ya ni me quieren hablar, dicen que no soy igual Me querían ver ponchado y en una rectita les pegué un honro Ay, tengo casa y en la carnal, pa' que sepan mi amor Si te estamos aquí ni nada más ni menos que con mi compadre Ocho, ¿qué tal? ¿Cómo te recibo la gente aquí en el valle de Texas? No, 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 estamos muy contentos aquí en el valle, muy emocionados por chambear ya hoy Y mañana ya que fueron dos soldados, dos llenos totales, entonces ya estamos Oye, es la primera vez que se presentan aquí en el valle, ¿no? Sí, primera vez aquí en el valle, es la primera aquí en Estados Unidos Ya son las últimas fechas, vamos a México a trabajar 15 días y ya regresamos Otra vez, y vas a agarrar la gira, ¿qué viene para ustedes ahorita? Bueno, pues viene la gira a Colombia, nos vamos en agosto Tenemos todavía la gira, así 15 días más aquí en Estados Unidos todavía México, vamos a trabajar 15 días allá, entonces pues... Yo quiero agradecer a toda la gente que no está, mi compadre Imanol ahorita aquí Porque... Así se los artesos compadre, le estaba comentando a la gente que tengan que tener paciencia Ellos me cae decir que lo has comido todo el día Lo has comido, para que tengan conciencia de que ustedes ahorita a cambiarse, a bañarse No, ya no, casi le estaba comentando, de hecho no trajamos ni ropa Porque ya teníamos un mes de gira acá en Estados Unidos Se acabaron los trajes, el güero le tocó ir a comprar ropa y por eso todavía... Y Manol ahora está aquí en la ropa, el güey Ahorita voy a llegar y se va a sopar a la gente de abajo, pero... Está conformado, o sea, la verdad que aprovechamos un momento contigo para poder hacer... Oye compadre, como les digo a toda la gente, yo soy entrevista así como de... No oscura... Quiero preguntarte, que les hizo para escribir la canción de Kiko Olvidaba al Chavo? Pues fíjate que... Porque pegó machín, fue el éxito... Pues es que ese corrido yo lo escribí, me tocó hacerlo a mi... Y pues si tú escuchas el corrido normal, sin esa frase... Pues es un corrido normal o tal... Es un corrido bien redactado y todo... Nada más que yo le puse esa frase... Y fue la del gancho, el corrido está perro sin eso... Pero yo creo que eso fue el plus... El plus... La verdad que sí, yo creo que fue la primera que reventó, no? Fue el primero hoy de Ventajosa, fue el primer tema que emocionó en Estados Unidos y México... Y lo sigo en el video... El home run también... Ahí para todos los haters que nos siguen compadre... Ahí de todos los haters para que sepan... Y la canción esa... A veces cuando son haters, odian las canciones... Porque les cae el saco bien Manolón... Yo cuando hay como indirectos en Facebook de repente... Que les pido las canciones y las comparto... Para que... O sea, les queda la canción a ellos de que... O sea... Piensan que uno no va a llegar a donde han llegado ustedes... O sea, yo... Gracias a Dios... Voy avanzando paso a paso... A la cita... O sea... Llevo yo un 5% de lo que ustedes llevan... O sea... Pero... Tengo fe en Dios... Y yo sé que ustedes también confiaron en Dios... Para poder llegar a donde están... Comparte, te quiero felicitar por... Gracias... Agradecer la verdad por la entrevista... Me metiste a tu cuarto aquí... Muchas gracias... Ahorita... Para... Tener aquí algo tuyo... Jajajaja... Ahí estamos... Hombre... Nos despedimos siempre diciendo... Que esto es barriendo con Tatiano... Barriendo con Tatiano... Aquí estamos en la orden... Bienvenido bendiga... Con amigos del rancho... Y aunque me lo repitan... Seguiré siendo un borracho... Que esto es barriendo con Tatiano... Y hasta que... Como... Lo voy a seguir... Primera noche... Primera presentación... Mañana es la otra... Los dos son soldados... Estamos muy felices... Queremos agradecerles todo el apoyo... A toda la gente aquí en Valle... Así que ya... Con todas las pilas... Me va a chorar unos tragos y cantando buenos papeles. ¡Ánimo! ¡Gracias por ver el video!